Para entender esta historia es necesario conocer a la persona. Emilio Larraz López dejó su Zaragoza Natal en 2018 para embarcarse en la travesía más apasionante que haya vivido nunca. El Racing, descendido a tercera, herido en lo deportivo y muy tocado en su autoestima, necesitaba un nuevo impulso. Para ello Carlos Mouriz llamó a su puerta y este zaragozano, curtido en la presión competitiva de la tercera, con tres ascensos a segunda B a sus espaldas, la consolidación del club deportivo Ebro asumió el reto. Lo que nunca pensó Emilio Larraz es que se enamoraría de inmediato del Racing y de Ferrol. Ferrol es un paraíso, es una maravilla, es una ciudad como urbe histórica, preciosa, con una historia detrás interesantísima. Los alrededores es un paraíso precioso. Lo vivido por Larraz durante estos tres años, por él y su familia, trasciende más allá del fútbol. Hoy es un ferrolano más que pasea por las calles del histórico barrio de Magdalena y que disfruta de sus maravillosas playas en nuestra costa. La aventura de Larraz fue una apuesta deportiva y de vida. Trenar al Racing, pues un honor, poder decir que formas parte de la historia de un club como el Racing, pues es una satisfacción profesional enorme que me llevo ya para siempre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!